Puedas ver tú, mira, acá está su, mira esta belleza, mira esta belleza Ahora te voy a indicar dónde venden estos si te interesa Mira esos muñequitos, son básicamente hermosos Mira Esto de acá es una belleza, mira, me tocó Golden Freezer Y en cada huevito te van a venir, en este caso, el indicador, ¿no? Con sus respectivos stickers Mira acá los stickers Aquí está Mira Todos los stickers son originales De parte de Toy Animation Y vienen así, dos, cuatro, seis, ocho stickers que vienen acá Y en la parte posterior te indica cuántos muñequitos son, ¿no? En este caso ya tengo a Golden Freezer Muy bien Ahí está Perfecto Muy bien, esto lo dejamos acá Y acá dejamos a Golden Freezer Para que luego lo puedas observar Perfecto, ahí está Muy bien Listo A ver, vamos a ver el siguiente huevito por acá Ahora, tú te preguntarás ¿Dónde venden estos, Gran Renzo? Bueno, estos huevitos sorpresa de la marca de Brickle Vas a poder encontrarlos en los grifos Correcto Que tienen su mini marker Creo que se llama Presto, algo así El mini marker que están en los grifos Correcto Y vas a poder ubicarlos con la marca Brickle Si eres de acá de Lima Puedes acercarte a cualquier grifo Te recomiendo uno que está por Miraflores Anisidro Ya que ellos cuentan con este producto ¿Correcto? Muy bien No, Marielita, llegaste súper temprano Seguimos A ver Por acá Siguiente huevito Y nos ha tocado a Puede ser que te toque repetida, gente Pero eso depende de tu suerte, ¿no? Pero bueno, si me toca repetida Habrá uno que ha comprado Y puedo intercambiar los muñequitos Miren, acá en la parte Básicamente Final del muñequito Tiene el tema de la licencia Ahí lo puedes apreciar La licencia de TA, ¿no? En este caso Toy Animation ¿Muy bien? A ver, un segundo Ya En este segundo huevito Como te estaba indicando Me tocó a Vegeta ¿Correcto? Y el detalle es de que Este muñequito Sí se puede colocar en pie ¿Correcto? Mira Sí se coloca en pie Lo que uso de una superficie plana Vamos a hacer el ejemplo acá Ahí está, ¿ves? Sí se coloca en pie Muy bien Ahí está Perfecto Entonces ya tengo En estos dos huevitos Tengo a Golden Freezer Y a Vegeta ¿Correcto? Mira, el diseño es hermoso, gente Son muy bonitos Estos muñequitos Y vienen en este huevito sorpresa En cada huevito sorpresa Como te acabo de mencionar Te viene en este caso El El detalle del Esta base de los stickers ¿Correcto? Como un checklist Si se puede mencionar Y también te viene El detalle de Lo que es Esto de acá ¿No? El sobrecito Que yo lo saqué Porque de repente También lo puedes coleccionar Y identificas Que es un producto Netamente De lo que te estoy Acá Indicando Muy bien Listo Muy bien Continuamos ahora Con nuestro Tercer huevito ¿Sí? Acá cerramos esto de acá Muy bien Aquí tenemos Dos huevitos abiertos Vamos en este caso Por el tercero A ver que nos toca ¿Correcto? Muy bien Acá lo voy a mostrar Acá tenemos a Freezer Y por acá Tenemos aquí A Vegeta Ahí está Muy bien Perfecto Continuamos Con el siguiente Que es este de aquí Otra vez Esta repetida Pero no importa Justo su canción Acá está Mira Para darle Una entrada más épica Otra vez Tengo a Golden Freezer Por aquí Bien Ahí está Golden Freezer Super paja Este huevito Sorpresa ¿Correcto? Ahí está Otro bol de Freezer En total Tengo seis Nomás Porque está Un poquito Medios caros Siete Sones Cada huevito Sí Está muy caro Pero es un producto Licenciado Gente Y en todos los huevitos Te van a venir Estos stickers Que están acá ¿Correcto? Que son muñecos En 2D Muy bien Listo A ver Continuamos con este A ver Por acá Y otra vez Tengo a Vegeta Si parece que en esta caja Solamente vino Vegeta y Freezer Pero Igual siempre hay alguien Que pueda Que ha comprado Y podríamos intercambiar ¿No? Muy bien Acá tenemos otro Vegeta Que está en buen estado La licencia Y está en Super Saiyajin Gente El diseño Está espectacular Está bien hermoso Estos muñequitos Y son un producto Licenciado ¿Correcto? El detalle también Es que estos muñecos Tú los puedes ubicar Donde ya te acabo de mencionar En los grifos Aquí en Lima Tiene esos mini markets Como unos markets Ahí Ahí lo puedes ubicar Y lo puedes comprar Ahí Muy bien Lo pides solamente con Huevito sorpresa De Dragon Ball Super De la marca Brickell Si te interesa Ok Brickell Siguiente por aquí Regalo Lo repetí Quiero intercambiar No Pero parece que esta caja Si es Mira Es Golden Freezer Y Vegeta Mira Quiero hacer los intercambios Gente Para completar las 8 Las 8 figuritas Las 8 Las 8 imágenes Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si tengo 6 Me faltarían 2 Pero ya pues Vamos avanzando Y por ahí también me animo Y voy a comprarme Si quiera Voy a comprarme 2 O 3 huevitos más A ver que me toca Aunque me gustaría mucho El Goku en fase 3 Otro Golden Freezer Por acá Vamos con el último huevito Correcto Y vamos a leer los mensajes O sea el famoso Yala Me dice por acá A ver Dice Abro más Y regalo los repetidos Se tocó nuevamente Hacia Yala Claire Hola Supercampeones ¿Cómo vas? Este Qué mala suerte Sí Pues pucha Más al lado Que con los Así es la suerte Pues gente Así es la suerte No es que Ahorita voy a abrir Que le digo ¿Sabe qué señor? Me quejo Porque es su caja Mira acá está Vegeta Si parece que esta caja Era Vegeta Y este ¿Cómo se llama? Freezer Pero Es un detalle Muy importante Mira Si me estás escuchando Puede ser Una ayuda para ti Que tú no has comprado Y te animas a comprar esto O sea Si por caja Vienen dos diseños Que es Vegeta Y Golden Freezer Correcto Entonces Como tú eres vivo Y el perón es bien vivo Aunque no sé Si la tienda te lo permita ¿No? O sea Por cada cajita Podrías comprarte Dos huevos O sea Esta caja sellada Te compras dos Dices que te abra otra caja Dos Y así dos No creo que la empresa quiera ¿No? Tienes que acabar su stock De esa caja Y otra vez Así que si eres bien suertudo Y si ves dos huevitos Así en esa caja Compras Y si tiene más En la otra caja De repente te toca Diferentes Correcto Pero creo que está comprobadísimo Que en una cajita Solo vienen dos diseños ¿Correcto? Aquí están los dos diseños En este caso De Golden Freezer Seis huevitos Y de Vegeta ¿Correcto? Pero están gente Están súper hermosos O sea La calidad es única El ¿Cómo se llama? El El color que le han puesto Gente Si ustedes lo pueden apreciar Está súper 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 hermoso Y en la parte final Tiene el tema de la licencia O sea De la licencia No es cualquier cosa gente Eso es un producto Netamente original Acá tenemos el sticker Correcto Que es este de acá Este sticker El cual nos ve Permite apreciar Que es un producto Netamente licenciado ¿Ok? Y lo tenemos acá Para que lo puedas ver Así que ya depende de ti Comprarte dos Y que te toque así De dos en dos La cajita O vas con tus amigos No sé Te compras así Y podrías en este caso Intercambiar Estos huevitos Súper súper Chúper chéveres De la marca de Brickle Perfecto ¿Y qué modelos viene? Ah ya está Buena pregunta Acá lo voy a mostrar Para que lo veas Aunque yo lo mostré Pero luego lo voy a mostrar Son en total Ocho modelos Son ocho muñequitos De Toy Animation Un producto licenciado Viene Vegeta Viene este Goku Black Rosé Viene Golden Freezer Que ya tengo estos dos Viene Trunks En su forma normal Pero Trunks futuro Goku Super Saiyajin Fase 3 Y Goku En su versión blue Son ocho diseños Correcto Ocho diseños De esta gran colección A ver Ya te Puede ser Puede ser Voy a buscar Por acá Si venden en el grifo Claro Sería cuestión que busques Como te digo En esos grifos Netamente Por esas zonas Que te digo De Miraflores De San Isidro Por esas zonas Porque eso fue donde yo Fui a hacer un trabajo Me fui ahí Quise comprar algo de beber Vi esta cajita Le pregunté Qué contenía Y básicamente Me dijeron Que era huevito sorpresa Y acá en la caja También Mira incluso Te muestran los diseños Correcto Aquí está Mira esta es la caja Que me dio amablemente Porque solamente Tenían seis huevitos Acá Le dije Señor Deme la cajita Pues para recordar Ay ya mejor Llévatelo Y acá están Los seis diseños Correcto Que también esta caja Es coleccionable También es bien hermosa Esta caja Correcto Y acá tiene Los ocho diseños Perdón ¿No? Vegeta Black Golden Freezer Seis Ah no Son ocho ¿No? Son ocho Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Dos Cuatro Ah Son seis Dos Cuatro Seis Si son seis 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 Yo pensaba Era ocho Son seis diseños Uno Dos Tres Si seis Vegeta Black Golden Freezer Trons Goku Super Saiyajin Fase tres Y este Goku Black Goku perdón Este Su fase blue Así que fácil Si a alguien le falta Podría completar mi colección ¿No? Les puedo dar dos Vegeta Y dos Golden Freezer Porque siempre hay gente Que de repente Ha comprado Y no tiene esta colección No tienen estos muñequitos Les podría dar esto Estos dos Que tengo repetidas Y ya podría completar ¿No? Me faltaría Gente Ya saben Si le toca repetida Trons Este Goku fase tres Goku blue O te toca black Con su cabello rosado Y no te toca Vegeta O Golden Freezer Acá estoy Me tienes en TikTok ¿Recuerda? En buen estado Obviamente Te lo entrego con todo Igualito tú también Me entrega su bebito Su sticker Lo que viene por dentro Correcto esto Me refiero a esto Y el muñequito Correcto Así que se los encargo Muchachada Apóyenme por favor Para completar mi colección Listo Hola Luis ¿Qué tal? Si ya estamos presentando Esta colección de muñequitos De huevitos sorpresa De Dragon Ball Super Correcto Que está por acá Muy bien Aquí Y aquí El detalle de Golden Freezer Correcto Por acá Muy bien Y el de acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien, entonces como son 6 diseños Básicamente si te falta Vegeta o Golden Freezer me tienes acá Para hacer los intercambios ¿Correcto? ¿Qué es eso de caballero? Sí, son los tazos, ahorita lo muestro Muy bien, entonces ya hemos terminado Con respecto a esta Gran colección de huevitos sorpresa De Dragon Ball Super, así que ustedes Muchachos, regresan acá a su huevito Gracias, ya todo el Perú Nos ha visto Todo el Perú Bueno, seguimos por acá Chao Vegeta, con su respectivo sticker En su huevito por acá Los demás también lo voy a guardar Vengan Golden Freezer Así que puede ser gente que Si pienso que es así este parámetro O sea, si son Dos modelos por cada caja O sea, ya sabes lo que tienes que hacer Solamente comprarte dos huevitos O si no, mira Si eres más avesado Podrías hacer esto Si es que de repente El vendedor no te quiere abrir otra caja Te puedo plantear una idea Que también yo lo voy a hacer Pero ya serías ya un enfermo Pero mira, si tú compras Por ejemplo Este huevito En el grifo de Miraflores Ya Entonces De repente puedes ir a un grifo Que está por San Isidro O cerca de Aledaños a ese distrito Y de repente Tiene la caja Y le dio otro diferente modelo Su proveedor Entonces de esa manera Ya te puedes asegurar Te compras un huevito Y ves si te toca Otro modelo diferente Entonces ya Ahí la chuntaste Bueno Pero Igual, ¿no? Si te toca repetidas Hay gente que Le gusta coleccionar estas cositas Correcto Porque son muy bonitos Y Este Podrías intercambiar, ¿no? No sé Cuál es el más difícil De estos De esos huevitos sorpresa Pero si sea Golden Freezer Goku Super Saiyan Fase 3 No lo sé Este Eso ya es un tema que Ya las empresas Lo manejan, ¿no? Pero Ojalá que ningún modelo Sea difícil, ¿no? Porque Todos los Todos Estos dos muñecos Que acabo de apreciar Y que te los acabo De presentar Acá en el TikTok Este Son hermosísimos, ¿no? Recuerda que Los huevitos Son de color azul Y vienen con este Modelo de sobre De Goten De color naranja ¿Correcto? Así que Ahí está Muy bien Creo que Si está a la venta Si Está a la venta Así que Solo te queda Ir a los grifos Netamente Y poder En este caso Preguntar En el minimarker Sobre esta colección De parte De la empresa Brickle ¿Correcto? Aquí está Brickle Muy bien Y viene con la cajita De Toy Animation 12 unidades Contiene Esta cajita Muy bien Yo solamente compré 6 Aquí está Bien hermosa Esta caja Listo Ah, vamos a continuar Con Dragon Ball Super ¿Sí? Pero con Dragon Ball Z ¿Ya? A ver, pásame esto Por acá Un infiltrado ¿Ah? Un tazo De Andrómeda Ahí ordenando Mis cosas Me encontré Con un tazo Siempre suele pasar Que se te Se Se te esconden Algunos tazos En el momento De abrir Tus sobrecitos Muy bien No me hables De Naruto Mi amor He visto Una colección Que va a salir Que mejor Lo dejamos Ahí Mi amor Eso ni No No creo Que Este Masami Kurumada Se atreviera Tanto Bueno Vamos a presentarte Ahora Si Esta colección Lo que corresponde A Este Panini ¿Correcto? A ver Un toque 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 Por acá Ahí está Listo Bueno Vamos a presentar esta colección de dragon ball z en este caso es básicamente una colección de panini correcto la cual abarca toda la saga de lo que es dragon ball z también nos muestra un poco de dragon ball correcto y la saga de dragon ball bien por acá los cards están geniales ahorita te los voy a mostrar imágenes de dragon ball z correcto muy bien por acá este por acá te voy a mostrar también imágenes de dragon ball gt acá corresponde también el dragon ball gt aquí por acá también lo que corresponde a dragon ball z muy bien y éstas especiales que son básicamente un gran 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 una gran belleza mira este es el producto dragon ball a ver dragon ball antología correcto la cual nos muestran las tres sagas correcto de que es dragon ball dragon ball z correcto y lo que es básicamente dragon ball gt es una colección licenciada de parte de panini muy bien incluso acá te coloca final fight lucha final scorter force power force marshall art tournament y fighting force son cartas en acción esto salió correcto básicamente en el año mil novecientos noventa y seis probablemente ahora salían esas cartitas correcto de dragon ball antología muy bien vamos a guardar esto por acá vamos a presentar las finales y también tiene un la minka que si hablamos de la minka por favor no me hagas acordar lo que he visto de naruto porque me van a salir me va a salir a mi ojo esto mira en este caso tapión perdón este este es el pero con quien con paikuhan ahí está paikuhan muy bien ahí está paikuhan correcto es una lamin card correcto es un card transparente para que se entienda algo así muy bien ahí está paikuhan sí exactamente y esa es la lamin card corresponde a esta colección licenciada de parte de panel muy bien vamos a mostrarte la colección a ver tiene dos rompecabezas hay que mencionar esto vamos a sacar esto por acá para que lo puedas ver ya muy bien iniciamos con esta ya acá inicia la primera carta correcto con goku versus tao pai pai muy bien esta es la primera carta de dragon ball en goku contra picoro daimaku correcto como tú puedes ver acá en esta parte tenemos ya goku crecido un poco más grande con picoro también que corresponde a dragon ball y acá pasamos a dragon ball z correcto acá ya nos encontramos con radix versus goku goku acá creo que está entrenando en el en la cápsula que se van a mekusei y el encuentro entre begeta con goku también por acá no en la parte final tenemos lo que es el final fight freezer goku versus freezer y acá una de las sagas el relleno de dragon ball z lo que corresponde a la saga de garlic junior muy bien y como te menciono si mira esta belleza en la parte posterior de cada cartita viene el tema del rompecabezas muy bien ahí tienes el rompecabezas en la parte posterior de cada cartita no incluso acá la numeración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ahí está la rompecabezas y esta imagen corresponde no a super androide 17 versus goku en saiyajin o en fase 4 espectacular esta imagen la única 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 y si hay mucha gente que me está indicando también acá por tiktok que quisieran unos tacitos de dragon ball y ti y de dragon ball z como salieron en méxico si gente solamente tenemos que esperar que la empresa porque tú sabes que todo es dinero de repente el tema de inversión y todo lo demás hay que también tener paciencia con las empresas no berlín navarrete o en este caso colecciones de kb que más su fuerte de colecciones de kb es este los tazos no así que ojalá que se animen para sacar de gt porque hay mucha gente que le gusta dragon ball dtt a ver hablando de dragon ball dtt vamos a colocar una canción bonita una canción de recuerdo no que les gusta a todos ya está muy bien por acá sigue correcto la llegada del padre de freezer cel versus pícoro trunks esto corresponde ya a la película de gohan del futuro y acá tenemos en la parte final en esta parte de mi gente también corresponde un tema de rompecabezas pero como no pude completar la colección pero igual tengo para cambios espero que alguien tenga algo de antología acá también formó una rompecabezas de bebi el monito que sea que se fusionó este bebi contra con vegeta y goku en fase 4 correcto aquí está esta rompecabezas muy bien listo siguiente por acá vamos a capo dragon ball esto es full dragon ball ajá mira acá tenemos bulma que siempre estuvo enamorada de yamcha goku bambino o goku pequeño por goku en su forma de mono muy bien osaru el maestro roshi acá en este capítulo recuerdo que nos mostraron la primera técnica de lo que es en este caso el el kamehameha del maestro roshi que fue muy chévere por cierto y te lo muestro para que lo cheques por acá ahí está la calidad de la carta es espectacular gente y en la parte posterior acá te da una descripción básicamente en italiano no estas cartas son italianas panini muy bien la número 22 139 bueno en este caso la 22 muy bien ahí está bien eso lo guardamos para que no se maltrate la colección por acá tenemos al maestro suru goku con su trajecito de de tarzán acá encontramos a tenshinhan a picoro de macu y a goku cuando va a pelear su última batalla contra el rey picoro continuando la colección por acá goku básicamente esas cartas son noventera gente los diseños son noventeros no es nada de la edición actual de toy animation así que estas cartas son oro puro krillin correcto muy bien por acá tenemos el sacrificio de la derrota de yancha krillin versus napa por aquí y acá nos encontramos con el saiba imán versus picoro correcto parte de las escenas de dragon ball 7 como les menciono gente esto esta colección es bien hermosa porque abarca varias sagas la colección es antología correcto si tú de esas las puedes buscar en este caso en youtube y vas a poder encontrar esta hermosa colección muy bien seguimos nos encontramos ahora con chaos y acá está chaos por acá está tenshinhan ya con el brazo que perdió frente a napa otra carta también muy especial que ya te mostré anteriormente en una postal y la cual es el enfrentamiento entre goku versus vegeta esta carta es icónica esta carta es súper súper icónica porque nos muestra en este caso este gran enfrentamiento que tuvieron goku versus vegeta excelente por acá es que aquí la toriyama ya se adelantaba con el goku es con el súper y nos daba un vegeta con el cabello rojo por acá básicamente ya las escenas de la saga de freezer gohan versus secuaces acá este cuando lo no lo atraviesa krillin uno de los capítulos más este traumatizantes para mí porque vi esto y como que me quedé un poco así pasmado de niño pero igual no había censura pero ahora todos censuran y vegeta en namekusei muy bien en la parte posterior también hay más cartas porque le he colocado dos cartas en uno en una sola mitad para no extender mucho esto por acá tenemos algo un corto llegando a namekusei y ya tenemos a un freezer netamente con la calidad de las imágenes de los 90 no por acá sí ya tenemos a estos tres grandes guerreros en este caso a vegeta en super saiyajin fase 4 correcto te lo voy a sacar la carita para que lo veas a ver si me permite esto a ver para que lo cheques tú la calidad es espectacular gente a ver permíteme un toque ahí está muy bien mira esto es lo que te muestro krillin atravesado por freezer está la descripción en los 90 y en italiano perdón y acá tenemos mira este vegeta en super saiyajin fase 4 ahí está ahí está cartas netamente únicas colección netamente noventera pero igual la gente quiere unos tazos ya urgente desde bona bona de los 90 que sacaron tazos de yiti y ahí quieren unos tazos actuales de este gran anime sería bonito que saquen tazos de dragon bullet muy bien tenemos a goku en fase 4 y acá tenemos la fusión mira acá está la fusión super gogueta correcto con su cola ahí impresionante esta gran gran fusión seguimos por acá a ver vamos con los mensajes como se llamaba el hermano del maestro roshi el hermano será el maestro sur o será su rival que hermosa colección gracias carlenchus seguimos por acá a ver siempre hay algo interesante que mostrar cada día bueno lo que tengo no no tengo todo pero tengo algo que ofrecer y lo muestro acá por tiktok gracias por sus comentarios también continuamos con el androide super 17 la fusión de los dos androides muy chévere por cierto el dragón correcto de 4 estrellas este no recuerdo de cuantas estrellas es acá tenemos a gogueta en la fusión de la película mira esta carta mira esta hermosísima esta carta gente no se pueden quejar que panini nos daban excelente producto cuando una imagen refleja esta calidad es porque es un producto licenciado un producto original la calidad es única mira esta parte posterior de goku correcto es parte del opening no de dragon ball z cuando todos se paran ahí se transforma en super saiyajin mira ahí está muy bien gogueta y en la parte posterior goku muy bien genial 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 esta colección muy bien seguimos 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 claro que sí por acá tenemos otros personajes de dragon ball gt esta es parte de la saga de majin buu vegeta este bellito por acá está super uf derrotado por mr satán baby correcto y acá tenemos a goku en su forma de osaru muy bien ya no es un color marroncito como dragon ball sino esto es un color netamente amarillo majin buu forza 3 acá tenemos a baby forza 3 también por acá y mañana no te olvides ver dragon ball z takai en warner que esta imagen lo vas a ver mañana vas a recorrer a tu infancia mañana warner channel a la una creo una de la tarde van a transmitir dragon ball z takai están transmitiendo a la tarde pero con diferentes horarios pero te paso la voz que a la una puedes ver esta gran batalla que van a tener majin buu con vegeta goku y por acá tenemos a vegeta en la forma en la pose básicamente del open muy bien a ver por acá continuamos con trons en super saiyajin acá tenemos a goten básicamente de dragon ball z takin claro las imágenes son buenas es para estamparlas para cuadrarse en un cuadro por eso les digo siempre gente que un producto licenciado es bien 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 hermoso se diferencia de otro se caracteriza se diferencia es único y es muy de muy buena calidad muy bien acá tenemos a nuestra pan de dragon ball gt muy bien esta pan también vamos a ver a la pan esta bonita la pan a ver mira pan el diseño es espectacular ahí esta pan y en la parte posterior mira acá nos da otra carta del torneo de artes marciales no aquí esta goku versus pico muy bien ahí esta perfecto vamos a ver que más por acá atrás mira acá tenemos a mega rildo la parte final de ya de rildo de general dedo de dragon ball gt gente yo estoy tan entusiasmado como ustedes me gustaría que una empresa que berlín yo también les hago llegar a solicitudes de berlín que saque tazos de gt de z navarrete ojalá que regrese con súper colecciones de kb si hay una noticia que también les voy a informar con respecto a los tazos si del volumen 2 que ya el día de hoy este el gerente general me ha dicho algunos detalles para informarlo por acá muy bien acá tenemos al android 18 por acá freezer forza 8 acá tenemos al android número 16 si 16 krillin mira este krillin también está súper paja súper chévere nos encontramos ahora con dragon ball el torneo de artes marciales acá tenemos a yaki chun yaki chan referencia goku versus tenshinhan también muy chévere esta carta y por acá el torneo de artes marciales goku versus piccolo muy bien a ver que me dicen por acá vaya que pena que no tengo cable mágico esos cards les puedes digitalizar es decir escanear ah también claro pero pero como voy a hacer eso pues porque son supuestamente productos licenciados si lo escanearía ya la gente lo puede tener más fácil no pero yo pienso gente que mejor compra un producto en vez de estar haciendo esas cosas no es mi opinión pero de escanear de escanear se puede hacer no pero este creo que pierde su calidad no es como un producto netamente original ojo con ese detalle el final de dragon ball zeta la ganadora pan por acá está goku versus el el kamehameha tenemos aquí la energía esférica lo que es la henkidama muy bien cuando pelea con freezer los este fantasmitas kamikaze de gothens la derrota de freezer mira acá está cuando se parten dos una imagen súper épica por aquí tenemos algo de yiti goku con el golpe del dragón que elimina a super android 17 tenshinhan con su último kiko hu y acá está picoro que se enfrenta contra cel muy bien y en la parte posterior tenemos acá a dabura correcto dabura ahí está con m de majin bu que hoy día fue convertido en galletita por majin bu muy bien y terminamos con las especiales y esto es lo que te quería presentar ahorita muy bien estas son las especiales de esta gran colección licenciada de panini ya te mostré lo que es esta este es básicamente como el modelo del sobre así te puedes buscar dragon ball antología panini para que veas la colección completa incluso va a estar en youtube en mi canal para que lo puedas ver por aquí está goku guerrero del espacio mira este goku vamos a sacar especial para que lo veas este verde super hermosísimo mira este verde espectacular las imágenes de los 90 muy bien espectacular ahí está como lo puedes ver muy bien pasamos ahora a su fase de super saiyajin vamos a ver que es esto de acá a ver acá está un poquito pegada vamos a buscar la solución y ya se dio vamos a ver un poco más pegada por acá no quiere salir a ver con paciencia gente paciencia 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 ahí está ya salió muy bien goku en super saiyajin creo que acá se está enfrentando contra Vegeta si mal no recuerdo la imagen es espectacular y acá hay una parte de rompecabezas también que le da un valor super 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 interesante y agregado a la colección estos brillantes también son los que buscan mucho los coleccionistas siempre en cualquier colección gente de cartas de tazos siempre le agregan ese valor agregado de los brillantitos para darle un toque especial a las colecciones muy bien vamos a ver con el siguiente especial de goku por acá vamos a ver mira este goku goku super saiyajin corriendo esta pelea con Freezer espectacular el diseño de las imágenes son super super únicas muy bien y acá otra parte de rompecabezas antología dragon ball de panini y para finalizar esta colección terminamos con el más más recio de todos goku en super saiyajin fase 3 aquí está lo puedes chequear super chévere la carta el tono verde el fondo verde le da un toque super especial correcto y la imagen de este goku de este goku super saiyajin fase 3 es super super épica correcto muy hermosa ahí está mira esta cartaza super bacán el diseño noventero siempre va a superar a la a la actualidad lo que sacaron en dragon ball super muy bien listo gente terminó la colección acá de lo que es panini y vas a ver poder ver el vídeo completo en el canal de youtube que tengo acá correcto para que me pueda seguir puedes estar en la página principal de tiktok aquí en la parte superior te sale mi nick si no me sigues por favor te voy a pedir si probablemente lo puedes hacer para que estés con toda la información directamente de los animes básicamente noticias geek lo que es el tema de a colecciones álbumes vintage y todo lo demás muy bien el día de hoy estaba a punto a punto de conseguirme el álbum si ayer como les dije de dragon ball z2 pero con un huequito de polilla pero ya no alcance me ganaron en el post y llegue muy tarde ya estaba a punto ya de tenerlo para poder ofrecerlo acá y venderlo con su paquetón pero no pude alcanzar así que así muy bien a ver vamos a terminar de colocar esto de forma ordenada le coloco acá como que una una mica para evitar que se peguen las cartas siempre cuidando las colecciones gente hay que ser muy cuidadoso con las colecciones que valen la pena ahí está por aquí ahora acá terminamos con esto como un breve repaso también lo puedes tú este ver de esta manera para que veas la colección muy bien perfecto ya estamos terminando listo muy bien y ahí termina con la parte de dragon ball listo muy bien ahí está la colección de en este caso panini los cards que van a ser presentados en el canal de tiktok y por acá y también en el canal de yo